La hermana Margarita viene bastante a los ayunos congregacionales, puso en la presencia del Señor un hogar de su hija porque estaba totalmente destruido, el hombre le había pedido el divorcio cuando el niño estaba en el vientre de su madre, apenas seis meses de embarazo la dejó, ¿y qué pasó entonces ahora? Yo me puse a orar y a pedirle al Señor y venía a los ayunos y yo le decía, diablo mentiroso, en mi hogar no va a haber ningún divorcio porque tú lo uniste padre y él tiene que volver a recoger a su hija, a su esposa y a su hijo y para la honra y gloria de Dios, hace seis meses que vino a la casa y me dijo que él quería volver otra vez con mi hija y están viviendo juntos. ¡Aleluya! Señor toma a la Padre y bendice. Gracias por ver el video. Gracias.